¿Qué tal amigos de Informativo TV? Como siempre un gusto estarles saludando. El día de hoy nos encontramos ubicados en la calle 5 Poniente y como podemos observar, bueno, ya se colocaron algunas estructuras que corresponden justamente a los puestos de temporada de la Virgen de Guadalupe. En estos puestos y en esta calle se estará vendiendo pues todo lo que tiene que ver con la vestimenta de inditos que portan los niños durante estos días y donde posteriormente se llevan a misa. Pero algo que ha llamado la atención durante las primeras horas de este día es la cantidad de basura que hay en la calle 5 Poniente. Como ustedes pueden observar, vemos absolutamente de todo. Vemos papel periódico, vemos también vasos de unicel, vemos platos, vemos bolsas y todo eso está a lo largo de esta calle. Eso es lo que llama la atención. Hay que mencionar que en este momento todavía no se colocan como tal los comerciantes, solo se han colocado las estructuras. Recordemos también que es día miércoles y que en miércoles no hay mercado. Este está cerrado y se mantiene al interior del comercio para poder realizar las acciones de limpieza y mañana reincorporarse a sus actividades cotidianas. Sin embargo, bueno, sí es importante mencionar pues la cantidad de basura que se observa en esta mañana, en este día, sobre todo porque pues es el llamado a los comerciantes para que traten de mantener las calles limpias. Aquí podemos ver la mayoría de esta basura pues se ha generado por la comida que se compra. Por ahí también podemos ver plásticos, bolsas grandes, botellas, todo esto es lo que se observa en la calle. Entonces sí hacer ese llamado para que se tenga una cultura de la limpieza, una cultura de la higiene, para que la basura se coloque en la zona en la que corresponde y no se quede prácticamente tirada en la vía pública porque esta es la imagen que se da. Como lo hemos ya dicho, los comerciantes aún no se colocan. Es miércoles, es un día donde el comercio no se ve tanto como el resto de la semana porque pues es una medida emitida por parte de las autoridades por el tema del COVID. Este día se utiliza para limpiar el mercado, pero pues esta calle 5 Poniente que hoy está cerrada y ya se espera la colocación del comercio de temporada es la imagen que nos da. Una calle sucia, una calle con mucha basura, entonces es repetitivo, pero nuevamente lo comentamos, pedir a los comerciantes no dejen montoneras de basura, no tiren la basura o la dejen en la vía pública porque esta es la imagen que se regala a los atliscenses que desde muy primeras horas comienzan a tomar esta calle como paso, entonces ahí está el llamado y por supuesto también a la autoridad haga el llamado, haga esta observación y se encuentra el pendiente de evitar este tipo de situaciones con las que hoy amanecemos aquí en una de las calles céntricas y más transitadas de la ciudad de Atlixco.